El Instituto de la Juventud Michoacana, encabezado por Fanny Lissette Arrola Pichardo, invita a las y los jóvenes a ser parte de la convocatoria de casting para la selección de 25 locutores y conductores de los programas de radio y televisión Dilo Fuerte en Michoacán. En el marco de la Red Nacional y Contenidos de Radio y Televisión Dilo Fuerte, operado por el Gobierno Federal a través del Instituto Mexicano de la Juventud Michoacán, tendrá la oportunidad de manejar cuatro programas de radio en los municipios de Apatzingán, Uruapan, Cualcomán y Morelia, en donde habrá uno más de televisión. Los programas iniciarán transmisiones a partir del 1 de julio y para elegir a las y los 25 participantes, el hijo Michoacán realizará un casting que consistirá en que los interesados deberán grabar un demo de 20 segundos. Para los aspirantes al programa de radio, deberán enviar un audio de voz como si estuvieran frente a un micrófono, mientras que para los aspirantes al programa de televisión deberán enviar un video de 20 segundos también, como si estuvieran conduciendo un programa frente a cámaras, todo con el tema de su elección. Sus audios y videos deberán ser enviados en formato MP3, MP4 o bien WAP, el siguiente correo comunicación punto hijumich punto arroba gmail punto com. Entre los requisitos para los aspirantes están tener nacionalidad mexicana y residir en el país, no estar estudiando ni trabajando, tener entre 18 y 29 años de edad. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en www.jovenes.michoacán.gov.mx. Las y los jóvenes participantes recibirán una beca por un monto de $3,600 pesos mensuales durante 12 meses. Esto a través del programa del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro.